Quiero darles las gracias a todos los que vienen apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal con proyección nacional y que llegue a ser gobierno. Además, también quiero darles las gracias a todos los que se fueron sumando durante el año 2022 y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quicerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. ¡Gracias!